Un informe realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino sostiene que los montos no remunerativos en la actualidad superan un tercio del salario de un empleado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de compensaciones? Nos referimos al sueldo básico más las compensaciones variables que pueden ser bonus, gratificaciones, comisiones, premios, más los beneficios cuantificables que pueden ser comedor, abonos en gimnasios o espacios de salud dentro de la organización, prestación médica adicional, capacitación, semana adicional de vacaciones que representa el 2,2% de la remuneración. Además hay un intangible que hoy en día tiene muchísimo peso en las organizaciones. Por ejemplo, la trayectoria marca empresa, su impacto en la comunidad, el clima laboral, las posibilidades de desarrollo de carrera, la flexibilidad horaria, la política de los viernes corto, la política de extensión de licencia por paternidad, la flexibilidad horaria, el balance vida laboral y vida familiar. Y el esparcimiento. Cada vez son más las empresas que están considerando el verdadero valor de estos beneficios intangibles, también llamados beneficios modernos. DAU es una compañía de soluciones químicas que tiene 5.000 productos disponibles en una gran variedad de mercados, el automotriz, la agricultura y alimentos, los plásticos, químicos, electrónicos y electrodomésticos, papel y celulosa, fibras, textiles y calzados, conexiones y cables, embalajes, cuidado personal y hasta salud y medicina. La empresa fue fundada en el año 1897 y emplea a 52.000 personas en los 160 países en los que está presente. En Argentina, está presente desde 1957 y emplea a 1.300 personas. Posee plantas industriales en Bahía Blanca, Colón y Zárate, en la provincia de Buenos Aires y en San Lorenzo y Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. También cuenta con tres centros de investigación y desarrollo. En cuanto a lo que es la compensación económica que recibe un empleado, digamos, es ingenuo pensar que esa compensación económica es la única parte que hace que un empleado se quede en la compañía. Sin embargo, obviamente forma parte bastante importante. Respecto a la inflación, digamos, la metodología nuestra es clara, es seguir lo que hace el mercado. Yo diría que en cuanto a inflación, hay una conexión indirecta entre los salarios, la compensación económica y cómo manejamos la inflación. Y claramente esa es la medición que usamos para armar la filosofía de la compensación económica de nuestra gente. Hay tres grandes grupos que manejamos. Los beneficios tradicionales, que prácticamente hoy en el mercado nadie cuestiona, lo que es plan médico, vacaciones legales y demás. Después tenemos un segundo paquete de beneficios que son los beneficios modernos, son nuevos beneficios que tienden más a tener una dirección directa con la calidad de vida de nuestra gente. De dar días adicionales, vacaciones, flexibilidad de cómo tomar estas vacaciones. Un montón de paquetes de beneficios soft para las madres que tienen hijos. Tenemos reintegro de gasto de gimnasio, días de cumpleaños y todo lo que vendría a ser trabajo flexible que también lo sumamos al paquete de beneficios modernos. O como queramos decir, el empleado puede decir el laboral de ingreso y salida, de trabajar desde la casa. Después hay toda otra serie de beneficios que vienen a ser los intangibles, como es el ambiente de trabajo en la oficina, la forma de trato de nuestra gente. Nosotros lo contamos con una clara parte que es muy importante para nuestra gente hacerla sentir cómoda, a gusto en la compañía. Es parte de un beneficio, es un intangible y tiene una capacidad de retención muy importante para nuestros empleados. La compañía tiene tres grandes grupos, tres grupos de bonificaciones anuales. Una es para los empleados bajo convenio en Bahía Blanca y básicamente lo que se premia colectivamente es el objetivo de cero accidentes en la planta. Un segundo bono anual que es para prácticamente todo el personal fuera de convenio, que es básicamente una bonificación que tiene que ver con el peso de cómo le fue la compañía a lo largo del año y ciertos objetivos que tiene cada uno de los empleados. Y uno tercero que es para los vendedores, donde tienen claros objetivos de ventas que tienen que cumplir. En cuanto a la forma de administrar el paquete de compensaciones para gente de alto potencial, la compañía tiene una diversidad de vehículos para poder hacer esa diferencia a estas personas. Tenemos un sistema que, basados en performance, el sistema sugiere incrementos por arriba de la media a aquellas personas que tienen, digamos, gran alta performance. A su vez, digamos, en la parte del peso personal de los objetivos del pago variable, la compañía otorga más puntos y hay un sistema que diferencia los puntos personales a través de la evaluación de performance que tuvo esa persona a lo largo del año. Y hay un tercer vehículo que aplica únicamente a aquellas personas que son de alto potencial, que son todos los incentivos de largo plazo, que son, digamos, basados en acciones, son acciones diferidas o opciones de compra de acciones de la compañía, que el objetivo es básicamente retener a aquellas personas que tienen alto potencial para el futuro de la compañía. ¡Gracias!